¡Órale mis amigos! Muy bien, después de haber hecho a la versión maligna de Johnny Bravo, continuamos con otro personaje nuevo, bueno, un personaje que sí es nuevo, este es un manga, pero que ya se fue hecho anime, y muchos de los seguidores de este anime piden que haga este personaje, que es muy linda, muy tierna, y de verdad, una cosa maravillosa. Pues aquí Hanna para todos ustedes, mis amigos. ¡Tarán! ¡Vámonos Rikis, entonces! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!